El equipo de halcones de la Universidad Veraguzana se alista para participar en la Universidad Regional de Jambal Femenil, que tendrá lugar en Pachuca, Hidalgo, ante Sala de la Justa Nacional de Monterrey 2015, dirigida por Carlos Alfredo Torres Nuña. Desde este momento se trabaja con el que podría ser el semillero de los halcones, ya que se ha integrado a un grupo juvenil que en un futuro podrían informarse a estudiar en la Universidad Veraguzana. Torres Nuña tiene confianza en lograr buenos resultados en la Universidad Regional, a celebrarse en Pachuca a partir del 21 del presente, donde enfrentarán a los representativos de Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Tabasco, para clasificarse al evento nacional de mayo próximo en Monterrey, Nuevo León. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán. ¡Gracias!